En el Día Mundial del Donante de Sangre, es importante conocer que la donación voluntaria y regular puede ayudar a salvar muchas vidas. Por ello, para perder el miedo y la desconfianza, mostraremos cuáles son los pasos a seguir al momento de donar. Doctor, díganos, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir para donar sangre? Bueno, acercarse con las ganas de apoyar a los pacientes, se acercan al banco de sangre, primeramente se les va a identificar, se les va a pedir el documento nacional de identidad, se van a verificar sus datos. Luego de esa etapa, se pasa ya a la etapa de evaluación del donante. Pasarán una entrevista médica y un chequeo médico, en la cual nosotros vamos a determinar si se encuentran o no en condiciones de poder efectivizar la donación. Se van a controlar funciones vitales, el peso, el talla. Si a esta etapa están aptos, se pasa ya a la etapa de laboratorio. Vamos a hacerle pruebas de grupo sanguíneo, vamos a hacer pruebas para determinar su nivel de hemoglobina o el hematocrito. Y con esos datos ya nosotros podemos determinar si se encuentran en condiciones de poder donar la sangre. Si están aptos, se pasa ya a la donación propiamente dicha. La persona después de haber ingerido un poco de líquido, pasa a los sillones y se procede a la extracción, lo cual dura aproximadamente entre 3 a 5 minutos. Terminado ese tiempo, un reposo de unos 10 a 15 minutos, se finaliza la donación, se entrega un refrigerio y ya hemos podido salvar 3 vidas. ¿Cuánta es la cantidad de sangre que tienen que extraer? Bueno, la cantidad de sangre es un estándar, que es de 450 mililitros aproximadamente. ¿Hay una talla y un peso mínimo para poder donar? Ya, para esa cantidad tenemos que pesar por lo menos mínimo 50 kilos. En relación a la talla, pues de 1 metro 50 podría ser para arriba, dependiendo también de otros factores que nosotros asociamos, como de repente la superficie corporal. ¿Existe algún riesgo, alguna complicación después de haber donado sangre? Ya, para aclarar a todos los televidentes o todo el público que nos esté viendo, que el material que se usa es completamente estéril, desechable, de un solo uso. Por lo tanto, riesgos de contagios, infecciones que se puedan pensar, cero. ¿Hay beneficios al momento de donar? Bueno, sí, ¿no? Vamos a estimular a que se renueve todo el sistema hematopoyético. Pero el beneficio más grande que podemos dar, pues, es el, de repente, el de saber que estamos salvando vidas. Para finalizar, ¿puede invitar al público a que sea donante? Bueno, sí, nosotros estamos con las puertas abiertas. Atendemos todos los días, de lunes a sábado, de 8 a 5 la tarde, los días domingos, de 8 a 1, ¿no? Y estamos gustosos a recibirlos, porque ustedes, donando su sangre, pueden salvar vidas, ¿no? Los niños, los pacientes que tenemos acá, les van a estar más agradecidos, muy agradecidos. El Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, como distintos establecimientos de salud, cuentan con un banco de sangre al que las personas pueden acudir.